se firme efemérides un día en la historia que traemos cada día para ustedes continuamos muy bien en este momento está con nosotros como cada lunes para rendirnos las principales más importantes informaciones en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud en nuestra provincia duarte está con nosotros luis nelson rosario buenos días doctor ya te pusiste la tercera ya no me la voy a poner no me la voy a poner cuando ustedes me traigan aquí un estudio que revele que es necesaria o que o que correcto ponerse le llama la pongo en lo que no lo tiene lo que ya se la pone hoy estamos poniendo fighter de tercera dosis a todo el que la quiera yo sí porque es opcional no es claro para allá a ponerme toda la persona que se haya puesto sino vaco sino par voy para allá un mes después de haberse la puesto puede ponerse sus refuerzos de su tercera dosis de fighter el que se haya puesto astrazeneca tiene que esperar tres meses para ponerse su refuerzo de fighter y entonces lo que llegan chequea lo que me va a preguntar hoy estamos en el centro médico de otro valle capilla la alta gracia siglo 21 escuela gregorio luperón en vista el valle ahí tenemos sino back y fighter tenemos fallecer en vista el valle en la universidad autónoma de santo domingo donde tenemos fallece también y si no va también club el mayorista tenemos sino back y fallecer también capilla juan 23 tenemos sino back y fallecer también atendió atención ruf todos los clientes de ruf jason tenemos segunda dosis de sino back también y primera dosis también para todo el que desee ir estaremos en ayuda mutua club hermana mirabal en la cueva en salome ureña en las cuaranas frente al parque los limones de pimentel atención tenemos primera y segunda dosis hoy allá también estaremos en pimentel también en la cancha en la comunidad del firme también estaremos de castillo y en el multiuso de castillos también estaremos en sabana grande de hostos de hostos y en el centro comunal de hostos también frente al parque en la zona del bajo yuno estaremos hoy en la ceiba de los paros la reforma al igual que en el multiuso de villa arriba en castillo también atención los jóvenes de castillo estaremos aplicando pfizer en castillo también hoy aparte de la sinoval de primera y segunda dosis tenemos fácil de primera dosis también castillo y además también en la comunidad de la garza y en el liceo de arenoso una cosa muy importante mire la población que hemos inoculado ya que aquí estamos en aproximadamente 250 mil vacuna puesta la parte de la población tenemos un cerca de un 60 por ciento con una primera dosis y un 38 por ciento con una segunda dosis ya puesta significa que a nosotros nos quedan aproximadamente 100 mil y pico de personas por poner de primera dosis se están haciendo todos los esfuerzos visitándolos ya casa por casa en los establecimientos comerciales para usted vaya a ponerse por lo menos su primera dosis honestamente ya que tenía deseo de ir a un centro de vacunación a vacunarse ya ha ido entonces nos toca a nosotros crear conciencia con la población de que debemos vacunarnos todos para seguir de esta pandemia doctor tenemos informaciones de que ha estado muriendo una cantidad considerable de personas en san francisco y que no se han estado dando las informaciones las informaciones de los muertos si quieren preguntarme a mí se las digo todas cuántos muertos van en san francisco porque ya de lo que total eso quedó en el día de ayer yo siempre he hecho allá ya que uno que diga la cantidad de uno que puede ser señores mire mira mira una cosa ya si hay una cosa una persona que ha sido clara cada vez que viene aquí y le preguntan cuánto fallecieron y yo te dije ayer falleció uno en tal sitio antes de uno en tal sitio ahora lo que sí es una realidad que en este último mes la gran cantidad de personas fallecidas del municipio de nagua y del municipio de tenares es increíble igual que la ocupación de camas kobe cerca del 50 por ciento de las camas kobe que tenemos aquí están ocupadas por personas de esa provincia y cuando aquí se mueren cinco entrenado y tener entonces se muere uno de san francisco en macorís tuvimos fallecido ayer déjame ver de dónde es pero todos los días aquí fallece personas señores kobe no se ha ido y regularmente fallecen personas que se han puesto o una vacuna o no se pone ninguna y ahora la gente está renuente que no se quieren vacunar sea una dosis dos dos bueno imagínate que se quiere morir porque ustedes tienen una vacuna gratis entonces ahorita viene la presión no será que han dado muchos palos a ciegas en el gobierno diciendo una cosa mira pues la otra por ejemplo doctor una preguntita usted dijo ahí sentado en la última vez que vino que no había registro de ningún fallecido que se había vacunado con sinovac lo dijo usted pero pero por parte ahí que haya fallecido por kobe porque te va a poner un ejemplo también antes que el viernes falleció un señor del hogar de ancianos américa esperanza que ella perfecto un señor y se había puesto las dos vacunas te voy a poner este ejemplo de que murió desde que hubiera te déjame decirte se había puesto las dos vacunas con ochenta y pico de años y salió positivo de nuevo al cobre ahora el señor tiene todos los problemas de diabetes del mundo hizo una crisis diabética un bajón de azúcar y se murió y tener a kobe de nuevo como de nuevo le había dado ya óyeme es que el kobe óyeme 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 déjame decirte lo que yo estaba con dios de kobe eso óyeme óyeme tenía cuando cuando llegamos pero no con problemas de de falta de respiración ya sino porque que el kobe señores el hecho de que usted se vacune no significa que a usted kobe no le va a dar o que no se puede morir de otra condición es que no ha respondido la pregunta y usted dijo ahí sentado la última vez que vino que no habían fallecido por kobe vacunados sin embargo el director de sedimar dijo que sí que la que la cantidad de fallecidos vacunados con sinovac estaba aumentando fallecidos por kobe entonces hay una contradicción entre usted y el asesor yo no vi donde lo dijo yo lo vi donde lo dijo pasa una cosa que no lo vio el reporte de él pasa una cosa no es dar palos a ciegas es que este asunto de esta pandemia de kobe no hay experiencia ya no hay ninguna gente que te diga qué le pasó con tres años después de porque el kobe tiene dos tú no sabes tú no sabes ahora me da variante vaya hoy es que tú no sabes ahora mismo si en cinco años yo no sé si a mí dentro de cinco años me va de kobe y me va a matar porque porque nadie tiene un estudio de cinco años de enfermedad no pero claro que no entonces pero tampoco ya estamos estudiando una enfermedad nueva esto no es como lo jurídico oye oye esto no es como lo jurídico de ustedes que todo está plasmado en un papel en una constitución si el kobe no es así pero la ciencia a los científicos no a un grupo de gente que te dicen una cosa hoy mañana te dicen lo que yo estoy claro es que incluso ayer tenía una promoción a propósito de eso que decía los culpables son los que no se han vacunado pero entonces arriba te dicen el que se ha puesto la vacuna como quiera se puede morir tiene que ponerse la presión entonces hay una hay una un refuerzo opcional para que lo que no lo adquiere no se la pone ahora ojalá yo que me ponga cinco refuerzos yo me la voy a poner yo no me la iba a poner hay algo que sí debo de esos refuerzos resaltar nosotros tenemos que tener cuidado en el proceso de opinión porque entiendo que desacreditarlo per se en un sentido genera atención en los demás ahora hay vertiente que es la que se refiere hay vertiente que deben de ser mejor planificada la comunicación y evitarse porque cuando yo cuando tú te viste ahí que yo dije que yo entendía por el estudio que había hecho chile que el refuerzo que se está pensando en una tercera dosis como refuerzo pero a partir a partir del estudio que le hagan a cada uno tres meses después y ver tu nivel de inmunización a partir de ahí se partió un estudio yo mismo me la contiene la defensa doctor muchísimas gracias por las informaciones lo esperamos por acá nuevamente para que continúe orientando a toda la provincia ahora mientras tengamos gente principalmente en los medios de comunicación diciéndole al pueblo que no se vacuna y vamos en este momento hoy hoy vamos a escuchar